cariño visita hola 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 mi querido friki este es un vídeo distinto porque vamos a dar cuatro canales nos hemos juntado para hacer una colaboración y contarte la opinión que tenemos sobre una de las bombas que apareció ayer en el mundo kick que es la renuncia de ruby rose a su papel de batwoman en la serie después de esta primera temporada que te parece si entramos y compartimos juntos estas opiniones hola soy nywin bueno no soy diego del canal de youtube mitos de gotham y estamos todos sorprendidos con esta noticia de que ruby rose abandona su papel como batwoman en la serie y la verdad la noticia me cayó mal si bien no soy fanático de la serie ella yo creo que lo hacía bien sin ser una gran actriz como que suplía su falta de talento actoral con una buena actitud y con un con un físico que daba bien para el personaje y así que me cayó mal la noticia encima cuando me enteré yo digo bueno que ahora la van a cancelar pero no ya anunciar la segunda temporada estaba anunciada así que van a hacer un recas y buscar a otra actriz para que siga haciendo batwoman bueno esperemos de que encuentre una actriz que lo haga bien que esté a la altura y la serie como les decía yo no soy fanático para nada pero el personaje me gusta mucho tengo miren esta esta figura de ella y bueno los cómics de ruca de jh weños tercero es un personaje que tiene mucho potencial y con eso que veíamos al final de la primera temporada que pueden ver en la reseña que hizo que hizo pablo yo creo que tenían ahí para hacer un arco interesante para la segunda temporada y que vaya creciendo y que nos guste más la serie así que bueno esperemos a ver qué pasa sin sin ruby rose ahora un abrazo pablo friquismo en estado duro hola amigos de sin efecto mi nombre es sequiel del canal de youtube mitos de gotham y bueno la verdad que me encuentro sorprendido con la decisión de ruby rose de alejarse del papel de batwoman sobre todo bueno porque la verdad que el cast era perfecto y a ella se la veía cómoda en el papel bueno yo la verdad que sigo al personaje más en los cómics como por ejemplo en esta etapa de revirt en la cual veíamos al personaje brillar y al ver la serie la verdad que era como ver el papel pasado a la pantalla así que bueno por ese lado es una lástima que que se aleje y bueno deja la vara muy alta porque la actriz que venga va a tener que esmerarse y realmente no tanto por lo actoral sino si por lo visual más o menos pasa lo mismo con ben affleck que lo tenemos aquí que la verdad que como estéticamente era un Batman brillante y bueno Robert Pattinson le va a costar igualar su nivel así que bueno esa fue mi video seguimos con más sin efecto friquismo en estado puro bueno ha saltado la noticia de que la actriz protagonista de la serie Batwoman ha salido y ha dejado el personaje desde luego que al personaje en cuestión lo conozco muy por encima lo he visto en algún que otro cómic creo que físicamente dado el pego pero por lo poco que la he visto en el crossover de crisis su interpretación y por lo poco que la he visto deja mucho que desear de todos modos me gustaría poder ver la serie y su participación en esta en este evento del del famoso cómic para poder sacar mejores conclusiones pero a primera vista me parece que podría ser una decisión acertada pero nada más tengo que decir bueno por empezar te voy a decir que a mí me tomó totalmente sorpresa había terminado de subir el video de de la primera temporada de la primera temporada de Batwoman que te había contado los puntos buenos y malos que tenía y al poco rato estando ahí en twitter aparece la noticia de que Ruby Rose había este renunciado a la serie las especulaciones fueron muchas siguen siendo muchas y serán muchas lo cierto es que a mí Ruby Rose en algunos momentos de la serie me gustó en otros momentos no me gustó el personaje estuvo bien llevado pero le faltó mucho de lo que hay en los cómics del personaje sencillamente esperaba algo más cercano a lo que hay en el cómic no me lo dieron la serie anduvo por un mar ahí de indefiniciones y finalmente fue cancelada mejor dicho y finalmente este Ruby Rose dejó la serie lo que no quiere decir que la serie se cancele buscarán una nueva una nueva actriz para la segunda temporada y veremos si la pueden encauzar para el lado que tiene que ir buenas noches a todos los seguidores de cine efecto yo soy álvaro del mundo de race y bueno antes nos vamos a preguntar compañero a unos cuantos del mundillo que cuál era nuestra opinión sobre la salida de de ruby de la serie batwoman yo pienso que deja la situación de la serie en un lugar peligroso peligroso porque es el personaje principal siempre que nos cambian un actor nos choca mucho aunque el personaje esté por encima del actor que siempre se dice y en los cómics estamos muy acostumbrados pero nos choca nos choca mucho después de una temporada entera si me dices que es un par de capítulos o algo así pues bueno al final tiras pero después de una temporada entera lo veo lo veo complicado que haya aceptación y que guste ha ocurrido otras veces se vio por ejemplo con la serie de spartacus y bueno eso fueron otros motivos no sé exactamente todavía no se saben los motivos de porque ruby abandona batwoman y bueno yo eso yo creo que dejar así toda la serie una situación complicada pero bueno hay que esperar a ver qué pasa y ver cómo sale todo antes estaba leyendo por las redes sociales una teoría que decían de bueno a tirar de lo típico no que puede utilizar desde que es el flash point y que flash en un crossover haga que no sé lo veo lo veo complicado ya veremos qué ocurre un saludo a todos los seguidores del canal de cine efecto y nos vemos adiós hola buenas tardes soy samuel de la familia de él ayer nos produjo un poco de decepción o saber que ruby ross dejaba la la serie por woman después de una sola temporada una temporada está aprovechado por muy buenos argumentos también ha habido mucho relleno en la serie en lo que creo que ha sido unos rating bastante bajos pero que podría estar funcionando junto con el al proverso ya tiene varios cross obras está en crisis y yo creo que rose haciendo de barboma una bomba lesiana que se había del principio una bomba es bastante fuerte robo daba el papel y daba el pego completamente y la verdad que la noticia nos dejaba todo un poco chafado porque todo el que sigue la serie al final se le gusta el personaje y la interpretación en la realización estaba muy bien hecha tenemos que saber poco a poco que lo que ha sucedido porque ya que ni rose ni siquiera se hubo doble han dicho absolutamente nada solo que han decidido por el momento suspender sus sus contratos y sus labores y a ver qué es lo que sucede a mí me hubiera gustado tener al menos un par de temporadas más verlas más con su preguera algún crossover más juntas y bueno espero que les guste la información saludo todo es verdad todo es real nada es falso nada de lo que ven en este show es falso y ya lo sabes mi querido friki si te gustó el vídeo danos un like comentarlo compartirlo porque esto es sin efecto frikismo en estado puro